¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si me tienes que llevar, hazte lo legal Intenté convencer, escondiendo el tiempo que la noche es durar y amar Y cobijé en tu manto mis planes de mañana, pues comprendí que estaba a tu mes Reina de la noche, en aguas hechas de pie ni el mar Reina de la noche, déjame hacerte el amor, que pronto sale el sol Y si me tienes que llevar, hazte lo legal ¡Qué dulce confort después de ver! Mi vida como en técnico, las fotos de ayer como en un flash Se acolpan en mis ojos y yo ya no estoy Soy la reina de la noche, mi amor Y así me fui con la reina de la noche de aquí ¡Suscríbete! 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 Reina de la noche, en aguas hechas me enquece el mar Reina de la noche, si me tienes que llevar hasta lo lejos Reina de la noche, si me tienes que llevar hasta lo lejos